Hoy 30 de noviembre de 2022, la iglesia celebra la fiesta de San Andrés Apóstol. Y celebrar a Andrés es celebrar una iglesia apostólica que es enviada para dar testimonio de la fe en Jesucristo y suscitar la salvación. Jesús llama a Andrés cuando estaba pescando en el mar de Galilea. Lo llama para que transforme su vida a su lado, para que lo siga, para que aprenda de él la justicia, la misericordia. Y ahí es donde tiene sentido que seamos nosotros apóstoles, que seamos testigos y predicadores del amor y de la justicia del buen Dios. Jesús miraba con ojos de misericordia y así hacía grandes proezas. Jesús impartía justicia y lo hacía a la viuda, al pobre, al desamparado. Ese fue el amor, ese fue el testimonio que aprendió Andrés viviendo constantemente con Jesús. Y seguir a Jesús, caminar con Jesús es aprender que de Dios viene todo lo que necesitamos para nuestra vida. Y estamos llamados a dar testimonio de ese amor y de esa bondad de Dios. Eso es ser apóstol. Entonces nosotros debemos ser apóstoles. Mirar con los ojos de misericordia, con esos ojos buenos con los que Jesús miraba los problemas de la gente. Tenemos que hacer actos de justicia cotidiana en la fila del transmilenio o en una fila de banco o ante una injusticia ante una persona que esté desamparada. Ahí hacemos justicia y damos testimonio del amor de Dios. Así pues, estamos llamados a vivir con Dios, a seguirlo en este discipulado, dejando nuestro trabajo anterior, dejando las redes para descubrir que Dios actúa en la cotidianidad a través de la misericordia y la justicia. ¡Gracias!